Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviathor y estamos aquí en Wolfenstein The New Order. Continuamos con Juntzer Rootsgrad is in own style, donde lo dejamos en el episodio anterior, en la luna nos quitamos cacho de brazo, a ver por qué, por nuestro honor y nuestra gloria de hemos matado muchos nazis, así que nada, este juego tiene tan, tan, este, a malditos bastardos, porque es eso, es matar nazis y ellos saben que matan nazis y viven para matar nazis y bueno. A ver como iba esto, vale. Hay un equipo de base de datos descifrado y descifrado dentro de la sala de guerra. Encuentra esa sala. Uy, no tengo un izquierdo. Pantene al ordenador e imprime las claves de descifrado nuclear. ¡Ay, irrea! Oh, 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 oh. Lo mismo eres muy tocho. A tope. ¡A tope! ¡A tope! Vale, pero la pregunta es... ¡Uy! ¡Mierda! ¿Qué armas tengo? Bueno, aparte del lag, que no debería ocurrir. Pensaba que esto lo habíamos superado. No, pero si esa zona es grande, no sé. Vale, a ver. ¡Ojo! ¡Uy! No te había visto. ¿Hay quien me está disparando? El gordo tiene que estar por ahí, ¿verdad? ¡Urrio! Voy a morir. No te había visto. No te había visto. No tengo... Esto. ¡Ah! Vale. No te había visto. ¡Ah! Es que me han pillado todos muy rápido. No quería que me pillaran. A ver si se puede derribar a los soldados metálicos que van protegidos con una gruesa armadura metálica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ser mi amigo! ¡Gracias por ser mi amigo! ¡Hay un equipo de base de datos descifrado y descifrado dentro de la sala de guerra! ¡Ay! ¡Ratón 3! ¡No! ¿Qué dices? ¡Animal! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eeeh! ¿En serio? ¡Qué daño te ha hecho! ¡Uh! ¡Qué daño te ha hecho! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Y queda este! Vale, pero ¿dónde hay que ir? O sea, no hay que matar al tío ese. Hay que ir a algún lado. Pero no sé dónde. ¿Cómo era para disparar? ¿Así? Vale, así se disparaba. ¡Uh! ¿No hay para recargar? Había por atrás. Aquí. Es que con la última mejora que le puse esto estaba rotísimo. Tengo autoapuntado a la cara. Vale. ¡Tío! ¡Uy, no! No me queda munición. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan duro? ¿Ya? ¡Madre mía! ¡Qué paliza! Sí, sí, recarga, recarga. ¡Qué tele hay al lope! ¿Dónde hay que ir? ¿Eso no marcaba el mapa? Ah, vale. O sea, ascensor este, ¿no? Vale. Vale, o sea, podemos pasar del gordo. Pues no nos ha hecho nada. Tendría que haber cogido munición y esas cosas. ¡Qué pesada Ramona con sus diarios, tío! Es que no para. Ramona y sus diarios. Es que no para, tío. No me queda munición de esto. No me queda munición de nada. ¡Que te estés quieto! Vale. ¡No! ¡Oh, no te he visto! Vale. Si me acerco mucho podemos hacerle ese insta-kill. ¡No! ¡Oh! Es que no los voy a acercarse a los perros. ¡Ah! ¡Qué rabia! Malditos perritos. Son lo peor. Aquí lo he empezado para que no me vaya mucho del tiempo. Aquí lo he empezado para que no me vaya mucho del tiempo. Muy largos. Muy largos. ¿Por dónde? ¿Hola? Vaya, por Dios. Me han visto. Porque a veces balaje, a veces no. No lo entiendo. A lo mejor le puedo bajar un poco los gráficos. ¿Es la resolución o no? O sea... Sí, la de la resolución, ¿no? Para que se vea... Sí. Ponce para cambios. Uy, es que así se ve muy mal, ¿eh? Pío, se ve bastante mal. Bastante feo. A ver... Oh, muerto. Bastante feo. Y apenas ha mejorado en rendimiento. O sea que... Ahora lo quitaré. Ahora podemos recargar esto también. ¿Podemos cargar los dos? O sea... Aparte de esto... Los dos rifles. Pero como es energía infinita... Vale. Sí. Sí que podemos. Creo que me entero ahora que podía recargar los dos. O sea... ¿Y ahora dónde? Ah, va para allá. Vamos a poner la resolución original, tío. Es que si no se ve... Es que se ve un poco feo, ¿eh? Un poco bastante. Voy a conservar cambios. ¿Ves? Esto ha hecho mucho mejor, tío. El módulo de mando es donde se fabrica la nueva generación de super soldaten. ¿Super soldaten? Debería de haber un punto de entrada a la sala de guerra desde esa zona. Quiero ver... Aplicar un poco el sigilo. Y esas cosas. ¿Tengo de la pistola normal? No. No quiero que me vean. Si puedo evitarlo. Maldita sea. Maldita sea. ¿Dónde es? Hola. Por ahí he venido, ¿verdad? Sí. Me estoy perdiendo. Está esto, pero... Pero no. Esto no iba a ningún lado. Hola. Muere. ¡Leñe! ¿Algo? ¿No? Mira el mapa de vez en cuando a ver si hay algo... No, pero no. A ver si encuentro esas claves de descifrado. ¡Oh, oh! ¡Dejo esta roca espacial! ¡Ja, ja, ja! No se ha dado cuenta, tío. ¡Qué absurdo! Son más inútiles que los del Stix, tío. No hay nada. Vale. Pues... Vamos a descifrar. Mira, Blaskovic. Vale. Imprimiendo las claves de descifrado. Bien hecho, Blaskovic. Ahora hazme el favor de volver a la Tierra, William. Claro, como que es tan fácil... Uy, qué tonto. No ha sido mi mayor... ¡Muere! Digamos que podría haberlo hecho mejor. He tirado una granada porque he cogido la primera arma que se me ha ocurrido. Pero ¿cómo vas a volver a la Tierra, tío? Te ha dado un cohete y nadie te va a pilotar un cohete. Porque es por tu cara bonita. Tú no sabes pilotar un cohete, ¿verdad, Blaskovic? ¿Hay algo que no nos has contado? Eh. Uy. Oye, perdón. Ja, ja. No. Pensaba que no me oiría. Como esto tiene un pseudo... silenciador. A ver. Por donde... Vale, no. Ah, vale. Jope, vale. Se acaba la energía enseguida de esto. No, leñe. Vale. Vamos a intentar usar estas, tío. Ahí, dale. Dale, energía, baby. No hay un código enigma aquí ni nada. Qué raro. Pero ya mucho que no vemos nada de... Qué pesado. Vale, por aquí. Qué pesada Ramona. Madre mía. No eres cansina. Va manchado de sangre antes de que yo le haga nada. Pero, ¿qué dices? Esto no se lo he hecho yo. O sea, van... Van... Van sangrentados. No puede ser... No puede ser que ya estuviera... Ya estuviera así sangrentado antes de que yo llegara. No... No me creo que... El juego cometa ese error. ¿Ya están manchados de sangre antes de que yo llegue? Oh, río. No, no. No me han visto, ¿eh? Ya van manchados. Ya van manchados. No sé por qué, pero ya... Ya van manchados. Sí, volver a la tierra. Ya está. Colega, ¿dónde vas, Blaskovic? Heavy alemán. Heavy nazi. Heavy nazi. ¡Oh, dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay que romperlo? Ah, vale, no ¿Qué hago? Ah, vale Uy, se va a llegar Que guay lo del láser Se me está acabando la munición ya No va, jope Las hobbits son los altas, ¿eh? No me cuentes historias Venga, ahí Dale Dale, caña, Blascovits Nada de secretos Estoy volviendo a la... Eh, espera, quiero esto Sí, vale, esto, aquí estuve Vale, eso explotaba Quita de ahí Venga, hombre Uy, te dieron un cuch... Ay, dámelo Perdón Te dieron un cuchillito Eh, granadas Vale, o sea, se ha visto, ¿no? Que lo que hay en realidad es armadura Que había armadura, ¿no? Me ha dejado No No hay nada para recargar por aquí Estáis en la mierda, ¿eh? ¿Super nazis? ¿Nada? No Vacuum closets No sé, se vea de verdad así alemán En... O sea, baño en alemán Pero... Ya ves Vámonos Has desbloqueado una ilustración Hangar ¿En serio? ¿Veas a ir volando con esto yo Sin saber pilotar una nave Porque sí? ¿Dónde estoy? No me veo Da igual Me han dado mucha munición Algo va a pasar Algo va a pasar Hoy va No Hay dos Que hombre No me cuentes historias Vale, tengo que recargar O quitarle esto A ver Que eres más tocho Muero Uy, no he muerto Tiene que haber vida por aquí ¡No! Me ha dado por detrás Seguramente Dios, son muy grandes Tengo que recargar la otra Asomar por una A ver Y dispara Cuando la posición que encuentre Sea abrumadora O sea Hace el guarro un poco Hombre Es que me envían Dos alemanazos de esos Y yo 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 ¿Qué hago? No puedo cogerlo ahora Estará adentro ¿Verdad? No Sin munición Ah no No hay nada Venga ¡Venga, hombre! No me cuentes tus rollos Hay que recargarlo todo O sea Todo, todo Las pistolitas también Por si acaso Uy, no puedo Ah, vale Estos sí que son balas Vale, vale, vale Sal, sal Salid, salid Yo, yo he gastado ¿Yo? Ah, ha muerto uno Vale, si encontramos Para recargar Podemos O podemos irnos ¿No? Tenemos que matarlo Si entra ahora Me revienta Voy a quitar armadura ¡Zoci! Ya sube Y se ha cerrado Vale, o sea Te vas a colar ¿Qué pasa? Uy, ah, vale Tenía que abrir Pero que tú no sabes Conducir esto O sí Y te lo cuenta Mientras haces esto Y sabes conducir De batallas ¿Y qué vas a hacer? Sí, hombre Y ya está Y ya está Una nave del espacio Que ha entrado en la atmósfera De la luna Ay, qué bonito Está muy muerto Vlaskovic ¡Orrio! Viene mucha gente Y el mapa es muy grande Se ve por el Pero bueno ¿Hola? Chicos Yo no quiero matar a nadie ¿Cómo salgo de aquí? Ah, vale O sea, estaba planeado Para que Pasara esto ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Ay, ay! ¡Hasta luego! ¡Brutal! Y coge las armas Y ya está Se acabó Pero claro Ya no puedo usar La munición de ¡Chicos! ¿Y si nos relajamos Un poco, qué? Relajaros Vamos a que se de los tochos Sabía que petaría ¿Hola? ¿Podríamos hablarlo? ¡Uh! No, muerto Ah, era el escopetero Ah, ese tengo que meterle Mucha munición Lo vas a ir Ya se me está haciendo Ya la hora No sé a qué hora ha empezado Sí, bueno De hecho, llevo 20 minutillos Voy a gastar Un momento más A ver si nos pillan Algo más Y ya lo hago A ver Blaskovic ¿En qué nuevas aventuras? Vale Mola porque ahora empiezo Sin haber sido detectado ¿Sabes? Ah, pues nada Me han detectado Eres un genio, ¿eh? Madre mía ¿Qué haces? Va a venir el de la escopeta Está aquí Oh, shit No Pero que está muy roto Es que hay un montón Y no te dan mucha munición ¿Ya? Ah, vale Sí, perdón Estaba mirando una cosa del móvil Esto tengo cuatro balas Vamos a gastarlas Tres, tres, tres Y no te danza Tres, tres, tres Mierda ¿En serio se me ha acabado la munición de eso también? Uh, he matado a uno Vale Las cosas no van bien Vamos a esperar a que se recargue esto Y disparar, pero... Bueno, tío, hay que correr Correr, coger algo y largarnos Oh, shit Oh, wow, wow, wow Tío, quiero munición de... ¿Para qué sirvió esto? Bueno, podemos huir de... ¿Podemos pasar de este hombre? Sí, bueno Me cago en todo Voy Hasta luego Me he equivocado Dime que aparezco desde fuera Desde que ha empezado a hablar la gente Jope No es por aquí, ¿verdad? Es por ahí Ah, vale, vale, vale Hay que cortar solo ese Para que... ¿no? Los super soldaten Los soldados de infantería Vamos a ir dejándolo ya, eh Es que no sé cuándo va... Si va a guardarse enseguida o algo Pero ya hemos vuelto a la luna No debería quedar nada No sé, vamos a esperar un rato más Porque tampoco me importa Tener un episodio más largo, eh No... no me mata No es la mayor desgracia del mundo Vale Vale, y si solo corto Este Aquí llego, ¿no? Ya está Uy Hay cuchillos Aquí puras cosas pueden petar No hay para recargar ahí Mierda Maldita sea Con eso no contaba yo Buah, eres un genio, eh Sigue vivo, ¿verdad? Ala Y esto no puedo recargarlo, ¿verdad? No, no me deja ya recargarlo Se ha convertido en un rifle normal Por conveniencias del guión Eh, a ver Londres 15 de noviembre de 1960 Un nuevo estudio Escribe que la larga relación Londiense Han mantido su fish and chips El pescado con patatas fritas Está tocando a su fin ¡Oh! En vez de ello Los habitantes de centro de esta ciudad Cáceres están más Por la labor de un plato Mucho más saludable El chucrut con salchichas Es una noticia magnífica Lo que os ha comentado El ministro de Cultura En entrevista esta mañana El pescado con patatas fritas Es malo para la salud Está claro que chucrut Con salchichas Es mucho Como mola, ¿no? Mola, es curioso Eh, a ver Pensaba que era un algo de oro Oh, perdón Oh, no Qué tonto soy No te dan un tiro de gracia, eh Son muy malos Es momento que vea un vídeo Cortito Termino ya Oh, shit Qué vídeo más raro Te he visto ¿Qué haces? Madre mía Estaba vivo No le he dado el toque de gracia Me cago en la mierda Sigue vivo Vale, ojo Uy Leñe Pues estas cosas son infinitas Si no tendríamos un grave problema Oh, shit Pero qué tonto soy Leñe Ah, qué Ah, dat Buf Ah, sí Lo vamos a dejar ya, eh Ya seguiremos En el siguiente episodio Sí Sí, vamos a dejar ya Bueno, ahora cuando empiece lo Pauso y grabar el siguiente directamente Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Hasta la próxima Gracias.